Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Un gusto, como siempre, saber que la iglesia local, específicamente no es la iglesia, porta todo su ADN, puede reproducir la vida, pero la iglesia es Cristo. No hay ninguna célula que pueda aislarse de la vida del cuerpo, no es lo conveniente, no es lo que expresa precisamente esa vida y poder estar conectados con toda la iglesia o todos los hermanos que a lo largo del mundo puedan y deseen comer del pan de vida es un verdadero gusto. Así que les abrazamos a la distancia, saludamos a todos los presentes, como siempre. Es por el gozo, amados, es por el gozo puesto delante de nosotros. Estuve compartiendo en este tiempo con los pastores que pertenecen, que permanecen y se están añadiendo a real pastores. También con los hermanos en este lugar acerca de algo que Dios está produciendo en este tiempo. Algo que estamos entendiendo definitivamente que es la apertura a un nuevo entendimiento de los procesos de Dios. Cuando empecé a percibir un estado de debilidad en mi propia vida y es precisamente porque no puede haber expresión, no puede reposar sobre nosotros el poder de Cristo a menos de que nosotros seamos debilitados. En aquello que uno llama mi vida, ¿no? No podemos ser trasladados a Cristo como nuestra vida a menos que yo sea debilitado en aquello que entiendo que es mi vida. Y mientras yo estaba meditando, digo porque cuando uno percibe un estado de debilidad mayor que lo normal, es como una estación del vía crucis, ¿no? Es el momento de poder estar atento, sobrio, frente a algo que está aconteciendo en nuestra vida, ¿no? Y una de las primeras expresiones que me vino al corazón fue esta expresión de Pablo en 1 Corintios 15, 43, que dice, se siembra en debilidad pero se resucita en poder. Y fui avanzando. Y en el verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, pero el segundo, que es el Señor, es del cielo. Y en el 49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y cuando yo estaba tratando de comprender esta expresión de la cruz en nuestra vida, recordaba a Pablo diciendo, por eso yo no puedo gozarme ni gloriarme en otra cosa que no sea en esa cruz. Así que de buena gana yo me voy a gozar de mis debilidades, en afrenta, en persecución, en angustias, para que sobre mí repose al poder de Cristo. Y recordé también a Pablo hablándole a los gálatas. Saben que ustedes por causa de una enfermedad física, yo les anuncié el Evangelio por primera vez. Y mientras yo estaba analizando acerca de tres palabras que el Señor me estaba hablando en este tiempo, Dios me habla. Y ustedes saben que Dios no habla de manera individual. Dios le habla a su Hijo. Dios le habla al cuerpo, ¿verdad? Y el Señor me dijo, quiero que todos sean salvos. Y fue un quebranto para mi vida. Fue un quebranto. Porque inmediatamente tuve una imagen. Y es la de muchas personas sentadas, recibiendo una revelación que no han percibido en forma de evidencia. Y me vino un quebranto porque la revelación no es algo que otra persona está diciendo que yo no sabía. La revelación es verle. Y me pregunté ¿Por qué hay tantos debates teológicos, tantos maestros y tan pocos testigos? Porque no hay evidencia. Y es algo que tiene que cambiar definitivamente en nuestra vida. Y dije, Señor, sumergirme en esta realidad, pues yo necesito verle con claridad esto. Hemos trabajado en este tiempo sabiendo que nosotros no podemos separar el propósito eterno de la identidad de la persona de Cristo y tampoco de la misión. No se pueden separar. Porque el propósito por el cual fuimos creados es la expresión de su gloria. Pero toda la expresión de la gloria de Dios está en la persona de su Hijo. Cuando Cristo, que es lo único que glorifica al Padre, es formado en nosotros, expresa el propósito por el cual fuimos creados, pero a la vez define nuestra identidad. y cuando Cristo se expresa en nosotros como nuestra identidad, define lo que Él es en nosotros y lo que Él hace. Él es en nosotros, como su iglesia, como su cuerpo. Porque ese es su ADN quien produce en nosotros el deseo y el obrar. Claro, lo hemos dicho muchas veces entre nosotros, no tenemos participación en el obrar divino. No hay obrar humano. Dios nos llama a buenas obras a nada que no sea su obrar. es que Dios, si no es el móvil de la obra, no hay edificación divina. A medida que nosotros vamos comprendiendo la Escritura como un todo, ¿no es cierto? Porque toda la Escritura es para dar testimonio de Cristo, comprendemos que lo que hacemos no define lo que somos. Si yo comiera el piste, no me convierto en un pájaro. Lo que somos define lo que hacemos. Se trata de la fuente. ¿Cuál es la fuente de vida? Sí, sí, Él es el que produce. Y me di cuenta de una cosa. Una vez había escuchado una frase de un hombre que fue muy muy usado por Dios en un tiempo importante de mi vida que él decía las misiones existen porque falta adoración. Yo dije ¿cómo es eso? Quiero entender. Sí, sí, la adoración es el combustible de las misiones. y digo a ver necesito entender sí, sí si lo único que adora al Padre que es el Hijo no es expresado en nosotros no puede haber una un obrar una expresión un testimonio quiero que todos sean salvos coma y vengan al conocimiento de la verdad claro la salvación no es el objetivo final es el medio por el cual nos devuelve al propósito que Cristo sea visto y sea conocido va a llegar el momento en que todos los millones indescriptible cantidad de millones de hijos redimidos a lo largo de la historia vamos a estar cara a cara con el Señor y las misiones van a terminar pero la adoración no la expresión de sí mismo jamás es para siempre sí, sí todo comienza en la adoración y termina en la adoración todo comienza en Dios y vuelve a Dios y digo claro no pueden haber misiones a menos que yo le conozca a menos que haya evidencia a menos que haya una obra genuina de la cruz en mi vida vamos a seguir siendo gente escuchando la revelación que otros nos están contando pero la revelación que me cuenta otro no porta el asombro no porta el trauma que produce la cruz en nuestra vida cuando Jesús habla de su identidad dice en Juan capítulo 18 verso 37 escuchen bien lo que dice Jesús Jesús dice yo para esto nací no, no, no escuchen yo para esto vine al mundo para dar testimonio a la verdad Jesús estaba dando testimonio a la verdad y quien era la verdad el mismo estaba dando testimonio de sí mismo y dice para esto vine o sea que cuando Cristo es nuestra identidad nosotros sabemos para qué nacimos para qué fuimos llamados a existencia para expresar para dar testimonio a la verdad y Él dice mi única comida todos sabemos que la comida es algo que preserva la vida ¿no es cierto? ¿verdad? o sea nadie pone en la agenda hoy no me tengo que olvidar de comer ¿no? porque portamos una naturaleza en Argentina en Argentina decimos pica al bagre te avisa Jesús dice mi única comida es hacer la voluntad de mi Padre sé para qué Él me envió el pueblo el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo sabe para qué nació comprende la cultura del reino porque expresa una persona la misión de la iglesia vayan vayan por todo el mundo prediquen el Evangelio a toda criatura quiero que todos sean salvos es su identidad es el deseo de su corazón Cristo nuestra vida en 1 Timoteo 2.4 dice el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Él está diciendo la salvación es el medio no es la meta pero es urgente el testimonio de Cristo la predicación del Evangelio la expresión de su persona amados es urgente pero urgente de verdad no se puede postergar bajo ningún punto de vista porque hay una naturaleza que está diciendo para esto nací es lo que somos el síntoma ineludible para todos aquellos que por el Espíritu están siendo conducidos a la meta una manera de poder entender que yo estoy caminando Cristo Cristo no puede ser nuestra meta menos que sea el camino ¿verdad? y una manera de saber que yo estoy caminando hacia la meta es que yo no puedo hacer otra cosa como dice Pablo más que predicar el Evangelio por impuesta necesidad no es el sentido del deber no es el sentido de la responsabilidad es que lo necesito no porque Dios nos necesita a nosotros sino porque lo necesitamos nosotros a Él ¿verdad? es algo que se manifiesta a nosotros como una persona que no somos nosotros que es otra persona que vive en mí que se ha hecho uno conmigo y está transfiriéndome un deseo que nunca tuve sino que me es conferido y eso define mi identidad como lo que somos ahora en Cristo el objetivo de las misiones es que todos los pueblos le glorifiquen se gocen en Él Salmo 97 1 dice Jehová reina regocíjese la tierra alegrense las muchas costas Salmo 67 3 4 dice que te alaben oh Dios los pueblos que todos los pueblos te alaben alegrense y canten con júbilo las naciones que toda la tierra sea llena del conocimiento de su de su gloria Pablo dice a los romanos en el capítulo 15 verso 8 pero yo os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia es el fin es la meta pero sabemos que estamos caminando cuando podemos concretamente identificar la identidad del camino que es Cristo 1 Corintios 2 12 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido que nos concedió el Señor a su Hijo de que manera Dios nos ama dándonos a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amén lo cual también hablamos yo no puedo recibir por el espíritu la revelación de lo concedido si no se convierte en mí un deseo profundo de hablarlo pero algo que sí tenemos que saber no podemos hablar acerca de aquello que no conocemos no se puede testificar sin ser testigo supongan que que vos te mandan a una estación de tren a buscar una persona y vos decís bueno sí voy no hay problema cómo es esa persona y te dicen ah no no tengo ni idea vos vas a esa estación de tren vienen cientos miles de personas cualquiera de ellas puede ser la que estás esperando empieza una especie de desconcierto porque no sé quién es porque en definitiva sé por qué estoy en ese lugar pero no puedo llevar a cabo la tarea porque no conozco la persona a la que estoy esperando pero si yo conozco a esa persona y entiendo el valor de esa persona la puedo identificar en la multitud en la multitud de opiniones en la multitud de debates teológicos en la multitud de doctrinas lo puedo identificar y porque comprendo el valor de esa persona es que mi corazón comienza a palpitar en una expectativa es lo que mantiene en nosotros viva esa expectativa de gloria ese gozo que está puesto delante de nosotros que hace que tomemos la cruz con gozo y también podemos identificar a los que lo conocen esto es algo tremendo no nos pone en conflicto con ninguna persona con ningún hijo de Dios con ningún mensaje no divide la iglesia porque yo puedo escuchar cualquier persona y identificar a Cristo no importa de dónde venga y cuando yo estoy relacionado a alguien que le conoce yo ya empiezo a gozarme porque mientras yo esté con alguien que le conoce él en algún momento me va a decir ¿notaste este aspecto en él? yo no lo puedo creer no lo había notado no puede ser tan hermoso tan maravilloso ¿verdad? es que Dios da a cada uno para edificación de la iglesia es que hay aspecto de su persona y de su gloria que no advertimos pero Dios expresa la realidad completa la verdad completa en la nueva creación Cristo en nosotros y cuando le vemos y cuando le conocemos nos damos cuenta de una cosa también fundamental todo está unido a él no se puede separar todo lo que Dios llama vida procede de él y lo puedo identificar porque en él está la vida él es la fuente o sea puedo identificar la fuente de todo obrar puedo identificar la fuente de todo pensamiento de toda palabra de toda acción porque nada ocurre en Cristo en forma de mera acción sino de fruto porque hay una vida que puedo identificar él es la fuente de esa vida él es la fuente de ese obrar por eso el Señor le dice en Mateo capítulo 7 miren no es que ustedes digan Señor Señor qué importante es poder ver la escritura como un todo ¿no? porque dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es Señor ¿verdad? pero a la vez el Señor dice no es solamente el que dice Señor Señor se trata de la fuente es quien está expresando Señor se trata de la fuente identificar la vida por eso el Señor dice ustedes van a decir hicimos milagros hicimos muchos milagros en tu nombre hicimos prodigios profetizamos en tu nombre echamos fuera de Mons en tu nombre pero la respuesta es nunca los conocí pero que en definitiva todo obrar de su espíritu tiene una sola finalidad es darnos a conocer convertirnos en testigos cuando Él no es nuestra realidad no podemos tener definida la misión no podemos tener definida cuál es nuestra identidad por eso es tan fácil que lo que nosotros vemos como iglesia sea distraída con mucha facilidad de su misión ¿no? porque hay una mezcla de apetitos y generalmente no es distraída por cosas que el hombre natural puede identificar como algo malo sino que generalmente son cosas que consideramos buenas altruistas loables algo que pueda colaborar pero que nos están distrayendo es un engaño es una realidad paralela es lo que imaginamos de Dios que nos distraen de la genuina expresión de aquello para lo que fuimos escogidos y sentimos cosas y decimos cosas como bueno yo siento esto humildemente esto es lo que opino o lo que yo creo entender esto es lo que a mí realmente me parece bien o me parece mal es el aporte que yo puedo hacer y nos expresamos en un sentir en un sentido ese sentido que se encendió en nosotros el día que Eva tomó del árbol equivocado esos sentidos que operan en nuestro corazón que se encendieron para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo pero hay algo que tenemos que entender los sentidos no atraviesan el vacío no lo atraviesan solo el propósito no pueden cruzar la cruz quedan todos ahí Dios no hace nada por sentimientos sino por sustancia Dios es amor Dios es verdad Dios es vida no, no Él no improvisa no no hace nada por sentimientos nosotros definimos el amor por aquello que deseamos si queremos tener pero el amor de Dios se manifestó en que aún siendo pecadores aún así el Padre nos dio a su Hijo Cristo murió por nosotros tenemos nuestra propia versión del amor tenemos nuestras propias versiones de lo que es bueno de lo que es vida de lo que es verdad pero es precisamente de lo que fuimos rescatados es de donde debemos salir progresivamente para poder verle para poder conocerle y para que esa verdad nos transforme y este es el punto si uno preguntara de manera generalizada a la iglesia que es tomar la cruz créanme de verdad la mayoría no lo sabe pero hay algo que es difícil poder discernir acerca de que por qué uno no iría tan profundo por qué no cavaría profundo en el entendimiento de lo que significa tomar la cruz si nadie puede ir en pos de Jesús si no toma la cruz si nadie puede ser un discípulo si no se niega a sí mismo y toma la cruz estamos hablando de la puerta ¿verdad? estamos hablando del camino estamos hablando de la meta nadie puede ser discípulo a menos que comprenda que es la cruz y esta es una de las cosas que yo necesito que ustedes me den unos minutos para poder refrescar Jesús le dijo a los judíos ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes van a morir en sus pecados si no reconocen que yo soy y luego cuando Jesús decía yo soy se movía toda la tierra todo Israel temblaba porque sabían lo que significaban esas palabras Jehová es el yo soy todos habitamos contingencia todos podemos existir o no existir y nadie cambiará en este mundo cualquiera de nosotros se puede morir y el mundo seguiría igual nadie cambiaría lo único que no podría dejar de existir es Dios porque es la existencia misma él estaba diciendo a menos que ustedes entiendan que yo soy van a morir en sus pecados ustedes son de este mundo pero yo no soy de este mundo por eso no pueden seguirme pero yo no puedo saber cómo seguir a Jesús si no sé de dónde viene y hacia dónde va ahora él mira a los discípulos y le dice ustedes sí saben conocen el camino saben dónde voy ustedes pueden seguirme Tomás le dice cómo vamos a seguirte si no conocemos el camino el Señor le dice Tomás yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es el camino que Dios abrió de vuelta al Padre es la vuelta a casa ¿verdad? entonces ¿qué es ser un seguidor de Cristo? si no es mudarnos de muerte a vida de Adán a Cristo de la carne al espíritu de oscuridad a la luz ¿verdad? o sea quiere decir que nosotros podemos estar sirviendo podemos ser pastores apóstoles sin ser discípulos de Cristo eso está claro si yo no estoy crucificado juntamente con Él si yo no me estoy expresando en la forma en que me estoy mudando de abajo hacia arriba no importa lo que haga es otra construcción es otra edificación no está definido en Cristo no expresa lo que ya ocurrió en Cristo es otra edificación vinimos insistiendo en la idea de que no hay un discipulado en la carne porque no se puede unir la carne no hay un discípulo de Fabián de Juan de Pedro de... no lo hay era la gran controversia ¿verdad? en esos tiempos Juan el Bautista diciendo yo soy una voz que clama en el desierto diciendo no me miren a mí mírenlo a él al único que tienen que ver es a él pero después apareció gente diciendo que era discípulo de Juan el Bautista eso generó una controversia y cuando Jesús es impartido en vida y ya el discipulado no es en la carne sino que es en el espíritu porque la iglesia es un pueblo nacido del espíritu no habita no vive en esta tierra habita Cristo su ciudadanía está en el cielo Pablo dice pero como yo me estoy enterando que ustedes hablan soy de Pablo soy de Cefa soy de Apolo ¿acaso Cristo está dividido? si yo comprendo lo que es tomar la cruz lo que es ser un discípulo de Cristo en lo que pienso en lo que hablo en lo que acciono es que en cada expresión yo esté mudándome de Adán a Cristo que mi persona esté menguando nadie puede venir en pos de mí si no aborrece su vida estamos hablando en medio de un tiempo donde hay un evangelio diferente Pablo dice aunque no hay un evangelio diferente muchos han pervertido el evangelio fortaleciendo al yo diciendo vos sos importante para Dios tu vida es importante para Dios y el Señor dice no podés ser mi discípulo a menos que borrasca tu vida verdad que es un discípulo de Cristo conocemos el camino sabemos como volver ahora claro Jesús apareció diagnosticando el problema diciéndole muchachos lo que ustedes creen que es un problema en realidad es el síntoma el verdadero problema es la falta de la vida de Dios en ustedes yo vine a resolver la enfermedad mortal ustedes están limpiando el vaso por fuera pero la inmundicia es lo que está dentro del vaso lo que sale de su boca precisamente es lo que contamina ustedes son un árbol malo siempre van a dar fruto malo tiene que cambiar la simiente tiene que cambiar el ADN tiene que haber muerte y resurrección el hacha está puesta en la raíz y Pablo dice amados lo descubrí lo vi lo he visto en mi carne no mora el bien y profundiza sobre esta revelación y está diciendo con claridad miren yo identifico el bien pero el bien que quiero eso no hago hay 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 una ley que es la ley del pecado que mora en mí así que muchachos identificamos el problema identificamos la guerra no está fuera nuestro está dentro nuestro pero tenemos que comprender algo que es fundamental en hechos 20-24 dice pero de ninguna cosa o caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con el gozo es algo o es una persona y el ministerio o sea la expresión de esa persona que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Jesucristo Filipenses 3-8 dice estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y empieza a explicar diciendo a los efesios en el capítulo 3 verso 7 dice a mí me fue dada esta gracia de anunciar de testificar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y cómo lo hace cómo lo hace Pablo Pablo fue escogido por Dios para ser el apóstol que iba a revelar el misterio de su voluntad así que recibe una revelación que Dios nunca había dado a un ser creado por primera vez y puede haber a Cristo a lo largo de toda la historia y entonces nos trae esa esa revelación juntando todas las sombras tipos de Cristo y trayéndolo al entendimiento de la sustancia que es Cristo en nosotros entonces dice muchachos Ismael e Isaac no son dos chicos peleándose en la tienda de Abraham se trata de Cristo se trata del primer hombre y del segundo hombre del postrer Adán cuando Abraham le habla al Señor diciéndolo consideraste Ismael saben que dijo el Señor no sé quién es Ismael este es el punto el Señor sólo conoce al primogénito al Hijo en la promesa Amén o sea quiere decir que cuando nosotros estamos accionando en el primer hombre Dios dice no sé quién sos no importa si tus deseos son altruistas no importa si estás haciendo algún tipo de acción social algo bueno dándole de comer a la gente construyendo para gente que no tiene techo si lo estás haciendo en el primer hombre Dios no lo conoce es la fuente Dios sólo conoce al Hijo de la promesa cuando nosotros oramos y pedimos de dónde provienen esos deseos de qué hombre porque hay deseos que provienen de un hombre que Dios no conoce pero cuando el deseo proviene del Hijo de la promesa Dios conoce todo y todo lo que proviene de él Dios lo aprueba porque el Hijo es todo lo que Dios aprueba es todo lo que Dios desea el Hijo de la promesa es lo que le glorifica lo que le satisface cuando Él produce el deseo cuando la fuente del deseo es Él ahora el punto es cómo separamos cómo aprendemos a separar lo primero de lo segundo lo que Dios proveyó amados es una cruz la cruz es lo que hace lo que produce ese viaje es como nos traslada la cruz nos traslada de lo primero a lo segundo mientras la cruz esté cumpliendo su tarea en nosotros nosotros somos discípulos mientras la cruz está operando en nosotros nosotros somos y nos expresamos como discípulos discípulos de Cristo eso es tomar la cruz eso es ser discípulo definitivamente la cruz no es no y lo digo y no por tener un problema con maestros teólogos no 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 sencillamente para Dios no está dividiendo la cruz ideas teológicas ni periodos dispensacionales está dividiendo la muerte de la vida está dividiendo la oscuridad de la luz está dividiendo la carne del espíritu Adán de Cristo amados hasta que no entendamos esto hasta que no lo podamos ver difícilmente podamos comprender lo que es ser un discípulo o ir en pos de Jesús no hay otro abordaje es así como Dios lo determinó no es una disciplina severa y este es el punto quiero hacer un hincapié en esto hoy la mayoría de las religiones hablan de la negación de uno mismo pero es una muerte individual no tiene trascendencia en la glorificación solo la muerte de Cristo tiene trascendencia en la glorificación fue el único que pudo vencer la muerte no es no es una autodisciplina todo comienza cuando empezamos a ver la salvación que nos fue otorgada cuando empezamos a percibir la luz de Cristo en nuestra vida y empezamos a ver hay una idea con respecto y esto quiero darle poner un asterisco con esto acerca del consumado de verdad debemos huir o por lo menos identificar el pensamiento mágico nada de de lo que ha ocurrido ya en Cristo de la obra completa de Cristo en la cruz como el consumado es algo que yo voy a experimentar automáticamente solo por leerlo en la Biblia no es así como ocurre no es un entendimiento intelectual acerca de las Escrituras las Escrituras dan testimonio de Cristo pero no es Cristo solo su expresión su vida manifestada en la mía a través de un proceso de vida orgánica nacemos crecemos maduramos ¿verdad? una semilla no es un árbol ¿está bien? en sí misma en sí misma aporta por completo el ADN para convertirse en eso el proceso de conversión es como una semilla cae en buena tierra para que la vida que porte crezca madure y se convierta en la meta Cristo es esa semilla o sea es la buena semilla y viene a nosotros y la recibimos ahora nadie puede decir yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó si está viviendo de tal manera que los espinos los cardos las piedras y los pájaros se estén robando aquel árbol y aquel fruto que porta la vida de esa semilla ahora todos esos espinos cardos piedras y pájaros no están afuera de nosotros están dentro de nuestro amado el enemigo está en nosotros es como nosotros nos presentamos delante de Dios como buena tierra es verdad que estamos completos en él pero todo se presenta en forma de vida orgánica la obra completa de la cruz es un suceso eso ya ha acontecido y no tuvimos nada que ver con eso Dios lo ha hecho por completo lo ha consumado en su propio hijo verdad pero como yo puedo vivir expresar y hacer tangibles en realidad en mi vida verdad viene en forma de semilla de vida orgánica nacemos y debemos madurar para que el consumado sea expresado en nuestra vida no de forma mágica sino como una realidad de vida una cosa que es importante poder comprender una cosa es un testigo y otra cosa es alguien que levanta la noticia en un hecho hay un accidente y una muerte y hay un testigo que vio todo y viene alguien que levanta la noticia un medio periodístico para el medio periodístico le informa a todo el mundo de algo que no es testigo ahora ustedes piensen en esto porque insistimos hay tantos comunicadores verdad maestros teólogos pero no hay tantos testigos porque no hay evidencia pero si no hay evidencia no puede haber transformación de nuestras vidas a menos que le veamos no podemos convertirnos en testigos ahora ustedes imagínense que yo estoy parado en un lugar y veo como un tren arrolla a una persona se convierte en un trauma para mí estoy absolutamente perplejo por lo que acaba de acontecer se acerca una persona a mí y me dice ché viste que el vecino cambió el auto querés este no sé un sanguchito de migas yo no puedo pensar en otra cosa mi mente está atrapada mi corazón está perplejo por lo que acaba de vivir cuando nosotros vemos la cruz hermana se produce un trauma en nuestra vida que no podemos salir de esa perplejidad nos atrapa para toda la vida por eso es tan importante poder entender yo yo cuando empiezo a ver a través de otra persona me informo pero no lo estoy viendo y me siento a disfrutar porque es maravillosa la revelación es el motivo por el cual tantas personas reciben información pero sus corazones entran y salen de la misma manera y si hay algo que define que no está ocurriendo nada en mi vida aunque esté entendiendo en mi mente natural es que no tengo pasión por la misión no tengo pasión por por el hambre que tiene Dios por los perdidos porque él vino a buscar lo que se había perdido para esto nací para esto he venido al mundo para dar testimonio la verdad Juan y Pedro dicen en Hechos 4 20 dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos estaban presentando evidencia frente al concilio Lucas empieza diciendo puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra Jesús antes de la ascensión dice esto pero recibiréis poder y cuando ustedes vean esta evidencia cuando vean el espíritu produciendo en ustedes me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta el último de la tierra donde comes donde trabajas donde estudias en cualquier parte no pertenecemos a este mundo somos gente con las valijas preparadas Pablo ante Agripa relatando su conversión después de contar lo que Jesús le había dicho diciéndole yo soy Jesús a quien tú persigues explicándole que Jesús y la iglesia eran una misma persona el Señor le dice en el capítulo 26 verso 16 dice levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo de los gentiles de quienes ahora te envío para que para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanada a Dios para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecado silencia entre los santificados ¿saben que cuál es la palabra testigos es la palabra mártur ¿no? o sea la palabra testigo quiere decir mártir ¿saben qué quiere decir eso? que no se puede separar el testimonio del martirio no se pueden separar es lo mismo no se puede alguien que fue testigo es alguien que entiende para que nació está dispuesto a perder la vida gozosamente por una recompensa radical de vida eterna que el mundo no puede ofrecer uno se pregunta ¿no? cosas como decían bueno ¿ustedes saben dónde está el apóstol Pablo ahora? ¿no? o los apóstoles ¿dónde están? ¿dónde están? la presencia de Dios ¿no? bueno ¿y dónde va a estar dentro de 20.000 millones de años? disfrutando de su recompensa de su herencia ellos lo vieron por lo cual valía la pena una y mil y millones de veces entendían quiénes eran Pablo entendía su identidad porque Pablo era testigo si ustedes todos los que son padres saben que cuando nacen nuestros hijos uno mira los ojitos a nuestros hijos ellos nos dejan completamente atrapados ya no podemos salir de ahí le vamos a amar toda la vida cuando le vemos al Señor amados quedamos atrapados nos convertimos en esclavos de Jesucristo porque es algo infinitamente superior a nosotros créanme se terminan todos los debates teológicos falta evidencia necesitamos testigos demasiada gente aprendiendo el lenguaje pero no reproduciendo la vida no hay evidencia y cuando hablamos el lenguaje quiero hacer una pequeña salvedad Juan 8 verso 43 dice esto Jesús dice ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra esto es un punto crucial quiere decir que Cristo como la palabra como el hombre del cielo estaba hablando un idioma del cielo a menos que ustedes nazcan de nuevo no van a poder entender el lenguaje del cielo quiere decir que yo puedo entender su lenguaje solo si he nacido de nuevo si estoy en el hombre celestial por otro lado en el verso 47 dice el que es de Dios las palabras de Dios oye y si puedo oír la palabra mi lenguaje es ajustado amén pero por otro lado los apóstoles revelan algo acerca de lo que el mismo Jesús estaba diciendo es vida orgánica entonces que dice el apóstol dice en 1 Corintios 13 11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño entonces que quiere decir que un niño hable como un niño está bien o está mal ¿no? es correcto ahora cuando uno va al colegio la materia del lenguaje está de primer grado ¿verdad? todo el colegio ¿no? ¿qué quiere decir? ¿dónde empieza la educación? en casa con los papás ¿no es cierto? y entonces muchos de nosotros escuchamos a nuestros hijos inventar palabras porque pronuncian mal y no resulta hasta gracioso pero cuando van al colegio que un chico un cuarto grado diga cotudadora en vez de computadora se necesita corregir pero tenemos que saber que la corrección del lenguaje sin la comprensión del texto esa es la verdadera desgracia de nuestro tiempo es una tragedia de nuestra generación ¿qué quiere decir? que podemos corregir el lenguaje una y un millón de veces sin que comprendamos el texto el contenido pero cuando hablamos de la escuela de Cristo no estamos aprendiendo el texto estamos aprendiendo a Cristo quiere decir que yo puedo cambiar el lenguaje sin haberlo visto porque aprendemos una persona se abren nuestros ojos se abren nuestro oído se abre la mente pero no es nuestra mente la mente de Cristo que nos permite ver oír y hacer tangible toda la expresión de la voluntad del Padre en su propio Hijo le vemos y cuando le vemos y escuchamos a Cristo como la palabra la palabra ¿qué hace? ajusta el lenguaje y entendemos el lenguaje del cielo sería un problema de identidad ¿no es cierto? cuando nosotros somos trasladados al hombre del cielo pero no entendemos el idioma del cielo algo no está bien no hay una comprensión de quienes somos en él si el hombre del cielo se está expresando y se hizo uno conmigo yo estoy expresando un lenguaje que no me pertenece que es de él y que expresa una realidad eterna lo que uno se tiene que preguntar amados es si estamos expresando percibiendo en nosotros señales de resurrección o estamos incorporando frases nuevas a una estructura vieja rancia porque aprendemos Cristo aprendemos vida recuerden Jesús dijo yo soy la vid esto está en Juan 15 5 y vosotros los pámpanos si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes el crecimiento es un hecho el fruto es un hecho no es un esfuerzo personal nadie se para frente a un árbol y le dice da fruto es la consecuencia de que la vida del árbol esté madurando esté creciendo si permanecen en mí y cómo permanecemos en él mudándonos siendo discípulos o sea es un un éxodo permanente discípulos de Cristo permanecemos en él permanecemos en la vid Juan 8 verso 31 y 32 dice y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y que van a conocer la verdad las van a ver van a ser testigos y cuando ustedes le vean no hay forma de volver atrás y esto es bien importante el dar fruto no tiene que ver con nuestra aparicia sino con su fidelidad primera tesanonicense 524 dice fiel es el que os llama el cual también quien produce el fruto quien produce lograr si permanecemos si permanecemos fieles fieles él lo hará gracias hermanos gracias 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 hijo mío quiero que todos sean salvos necesito testigos y ministros si ustedes ven pueden ministrar la palabra si ustedes ven pueden testificar si ustedes ven los que lo vean ustedes me van a ver a mí ese es el talento que nos fue concedido el talento que nos fue concedido tiene una gloriosa capacidad de incrementarse pero muchos de nosotros que hacemos lo enterramos y nos convertimos en gente insensata y saben por qué la persona entierra el talento por miedo un testigo sabe que tiene un llamado sacrificiado no tiene temor a perder la vida no se avergüenza del evangelio no esconde el talento lo multiplica porque el poder para incrementarse está en el talento Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta capítulo 4 verso 1 Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros conformes a sus propias concupiscencias saben lo que es la concupiscencia es el deseo de la carne ellos lo que van a estar diciendo miren Dios desea lo mismo que vos deseas así que Él está dispuesto a darte todo lo que vos deseas es un Dios hecho nuestra imagen y semejanza es un Dios que para ellos anhela darte lo que anhela la antigua creación y que va a pasar bueno muchos se van a apartar de la verdad que es Cristo van a apartar su oído de la verdad y se volverán a las fábulas pero tú Timoteo sé sobrio está atento en en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado Pablo estaba un metro un metro de terminar su vida en este mundo y el tiempo de mi partida está cercano y dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe Timoteo quiero decirte vale la pena es glorioso por lo demás te cuento Timoteo que está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día ¿cuál es el día en el que Dios habita? Cristo ¿verdad? ¿dónde habitamos? y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida él estaba diciendo Timoteo mi muerte está cerca está así a la vuelta de la colina y lo que quiero decirte predica la palabra llena la tierra del Evangelio porque somos herederos de una recompensa de vida eterna gloriosa va a venir el día en que muchas personas se van a alejar de vos porque van a estar buscando otro alimento que no sea el pan de vida van a ir detrás de hombres pero no de Cristo que esto no te disuada que no te distraiga no es una señal de fracaso Timoteo no renuncies cumple tu ministerio yo siempre recuerdo una historia de Hudson Taylor Hudson Taylor estaba yendo a una ciudad que se llamaba Sun Kian y estaban preparándose para hacer orilla y predicar el Evangelio y en eso siente que un hermano cae al agua él sale corriendo para ver que había pasado y uno de los hermanos llamado Pedro había caído al agua y la corriente era muy fuerte que no podían identificar no lo podían ver y entonces se le identifica que había unos pescadores que estaban con redes entonces él empieza a gritar desesperado diciendo por favor ustedes que tienen esa red pasen por favor la red porque hay un hombre que está perdiendo la vida se está ahogando la respuesta de ellos fue no es conveniente como no es conveniente decía él hay un hombre que está perdiendo la vida se está ahogando y ellos dijeron nosotros estamos pescando y él le dice les pagaré les pagaré lo que me pidan pero por favor pasen la red y ellos le dijeron ¿cuánta plata tiene? dijo todo lo que tengo apenas llega a 14 dólares queremos 30 dijo es todo lo que tenemos cuando dijeron bueno está bien vamos a pasar la red en la primer pasada pudieron recoger el cuerpo y Uson Taylor dice hice todo lo posible por restaurar su respiración y su latido pero fue en vano y dijo una vida había sido sacrificada por la indiferencia de aquellos que podían hacerlo casi sin esfuerzo amado yo estoy en un tiempo que sé que no puedo despegarlo de la expresión de Cristo que no se puede despegar por lo tanto no puedo despegarlo de ustedes porque estamos unidos a él no son los métodos de multiplicación es Dios diciendo dame tu corazón y yo voy a llevar la casa porque él es el que salva porque él es el que multiplica porque él es el que añade cada día el que ha de ser salvo y sé que va a ser duro formar parte de una edificación que no desee lo que el mundo desea pero créanme Dios no está edificando otra iglesia que no sea su hijo y yo amados muero por estar ahí muero por ser parte y créanme lo anhelo con todo mi corazón sé que lo vamos a hacer juntos quiero saludar a los hermanos que están en las redes sociales que Dios lo logre en nosotros que su orar no se detenga hasta que le podamos ver conocer ser testigos y ministros de esta realidad gloriosa que es Cristo en nosotros un abrazo gigante y nos vemos el próximo encuentro un abrazo gigante y nos vemos y nos vemos un abrazo gigante y nos vemos